DJ, DJ Freni DJ Y porque ya llegamos Aquí estamos Los punis Los aceites, el sabor ¿Para qué más? ¡Jumbo! 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 Otra mitad del amor Y me acompañarás A matar, a matar ese amor Cuando me encuentro solo como por olvidar Que mi vida sin eches morir Y esa mujer es tu padre Que yo no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otros se fue Botella Tú me esfriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botella Tú me esfriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botelita de rojo Botelita de rojo ¡Jumbo! 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 Y este es el sentimiento de estar mal Y por ti me borracho de amor ¡Digo yo! ¡Jumbo! ¡Oh, hoy! ¡Jumbo! ¡Ey! ¡Hey! Mi dolor me está causando por tus engaños Amor mío, quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con todo el alma Por eso yo me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, pero un día luego de olvidarla Entonces no sufriría, todas mis penas se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor, por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho Cada copa que tomo, se acaba mi vida Me borracho por tu amor, me borracho Cada copa que tomo, se acaba mi vida Me borracho por tu amor Me borracho por tu amor, me borracho por tu amor Cada copa que tomo, se acaba mi vida Estás en la mezcla con DJ, DJ Feli María, traicionaste mi amor, sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste que nunca me dejarías Ya sé que un día volverás, ya sé que un día regresarás El amor que ya te di, nunca, nunca lo olvidarás Sabrosito ¡Ay, qué rico! ¡Ay, volverás, volverás a mis brazos otra vez Regresarás, regresarás a mi lado otra vez ¡Ay, volverás, volverás a mi lado otra vez! Para que vayan y gocen todas las marías Y todas las traicioneras ¡Ahí voy! ¡Ay, volverás a mi lado otra vez! Como me duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Como me duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Traicionera, traicionera Mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera Ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera Mentirosa, mala hierba Traicionera, traicionera Ojalá no vuelvas más Mente traicionera Mente traicionera Mente traicionera Y no vuelvas nunca ¡Arriba, se le río! ¡Bueno, no fueron! ¡Bueno, no fueron! ¿A dónde vas, negralita? ¿A dónde vas, corazón? ¿A dónde vas, negralita? ¿A dónde vas, corazón? Dejando despedazado a este pobre corazón Dejando despedazado a este pobre corazón Mi corazón super llora porque te vas de mi lado Mi corazón super llora porque te vas de mi lado Despedazando mi cariño porque tienes otro amor Despedazando mi cariño porque tienes otro amor ¿Y por qué te vas de mirar, ingrata? Si yo siempre te quise ¿O será que tienes otro? Imagínate, hombre La cachuda con otro ¿A dónde vas, negralita? ¿A dónde vas, corazón? ¿A dónde vas, negralita? ¿A dónde vas, corazón? Dejando despedazado a este pobre corazón Dejando despedazado a este pobre corazón Vámonos los muchachos, ya están listos Los del Río Presente Dicen Y suena pa' bailar Así va Por tener muchos amores Y hacer felices a todas Se me ha hecho pedacito Se me ha hecho pedacito Mi pobre corazoncito Reparría mi cariño Marchí de lloritas flores Hoy me encuentro muy casado Solito y abandonado Estás en la mezcla Con mi llorzita Por eso hemos llegado Por eso hemos llegado No maleteamos a nadie ¡A nadie! Por tener muchos amores Y hacer felices a todas Se me ha hecho pedacito Mi pobre corazoncito Repartía mi cariño Marchí de lloritas flores Hoy me encuentro muy cansado Solito y abandonado De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón Por tener muchos amores Y hacer felices a todas Se me ha hecho pedacito Mi pobre corazoncito Repartía mi cariño Marchí de lloritas flores Hoy me encuentro muy cansado Solito y abandonado De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solito y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Ya nada ha quedado Solo y se recuerdo Para mi corazón De tanto amor que estuve Ya nada ha quedado Solo y se recuerdo Para mi corazón Para todas las chicas de Guayaquil Y del mundo entero Es veloce al río ¡Ah! ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Qué nota! Gracias por ver el video.